Gracias a gestiones realizadas por la primera autoridad del Cantón, abogado Armando Figueroa Gurto, y con la visita en días anteriores del Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, arquitecto Julio Recalde, se informó a nuestra ciudadanía de la ejecución del proyecto para la construcción del primer parque inclusivo en Catamayo, mismo que cuenta ya con los estudios de suelo, planimetría y planos ejecutados por el Departamento de Planificación. El inclusivo se lo viene trabajando desde el mes de diciembre, haciendo acciones y viendo la posibilidad de que este espacio público esté dentro de nuestro cantón. Dicho esto, formalmente se lanzó el producto el día 30 de julio por parte de Midubi, en donde se dieron ya los lineamientos y se pidieron los expedientes para que califique. Dicho esto, nosotros fuimos los primeros en calificar para el parque inclusivo y de hecho nos fue muy bien porque al final fue acogido. El sector donde se lo pretende hacer es un sector privilegiado, tiene una vista muy buena, así también como la extensión del espacio público, en este caso el predio presta las condiciones para que se dé este parque. Entonces, dicho esto, nosotros sí tenemos mucha expectativa, es un parque que está totalmente subvencionado y que lo único que tenemos nosotros como municipio es dar todas las facilidades, y sobre todo hacer la gestión que en este caso el señor alcalde la viene haciendo y que mediante los técnicos y mediante todos los requerimientos que se ha hecho con Midubi, hemos podido tener ya el ofrecimiento, en este caso del ministro, de que el parque inclusivo para Catamayo es una realidad. El director de planificación puntualiza cuál sería la diferencia entre un parque normal y uno inclusivo. La diferencia radica en que un parque inclusivo deja de lado las barreras arquitectónicas. Dicho esto, hablamos de que son espacios en donde la movilidad es mucho más amigable, hablemos de rampas, hablemos de espacios en los que las personas con discapacidades pueden tener acceso y pueden disfrutar de este espacio. En un parque o un espacio público normal, muchas de las veces los diseños dejan de lado este tipo de consideraciones, pero un parque inclusivo justamente lo denominan así porque hace referencia a que todas las personas, muy indistintamente de la situación física que presenten, pueden hacer uso y están destinados justamente para solventar este tipo de necesidades. Pronto esperamos contar con esta obra emblemática que estamos seguros contribuirá a brindar el espacio que tan merecido lo tienen las personas con discapacidad y mejorará el ornato de nuestra ciudad. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.